Chato, chato, chates. Hello, bienvenidos al Anticanal, donde en esta ocasión, y como siempre en un video narrado, voy a dar mi crítica, opinión y comentario sobre lo que pasa en los medios digitales. Y en esta ocasión, hago este videíto, especialmente para las seguidoras de la señora Mari Pulido, que no la dejan, no la sueltan, no siguen y siguen y siguen y siguen. Miren chicas, yo entiendo su cariño, yo entiendo el fanatismo, yo entiendo lo que sienten por alguien a quien admiran tanto, porque como lo dijo una chica cubana que comentó en mi canal, Mari ha representado mucho, mucho, mucho en su comunidad, porque antes a las chicas cubanas no las tomaban tan en cuenta. Y eso yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones en el canal de Azúcar, ya lo he comentado. Mari Pulido representa para mucha gente el alcanzar metas, el tener logros, el salir adelante, el triunfar. Y no solamente para la comunidad cubana, para las comunidades de todo el mundo. En todos los países del mundo hay personas que desean salir adelante y la ven a ella como un símbolo de progreso, de superación. Eso es correcto. Nunca hemos nosotros descalificado que la señora esté en el lugar en el que está. Y lo dijimos desde el primer video en el que tratamos este tema. Pero ustedes, sus seguidores, van más allá. Nos preguntan y cuestionan cosas que nosotros no les podemos responder, aunque tenemos una respuesta, porque no corresponde. Si ustedes tienen duda de algo, pregúntenle a la señora Mari Pulido. ¿Quién mejor que ella les cuente por qué salió a decir que la yo le pidió dos mil quinientos euros? Yo conozco otra historia. Yo sé otra historia. Pero pregúntenle a ella, que ella salga y que les explique. Que ella les aclare a ustedes todas las dudas que tienen. Que por qué esto, que por qué el otro. ¿Por qué no se atreven a preguntarle? Si es una persona a la que quieren y respetan, pregúntenle. La señora ha tenido una actitud nefasta, como es el salir a tirar la piedrita y esconderse. Y después tener el argumento para no enfrentar nada de decir, yo ya no quiero saber nada, no me quiero meter en más problemas, yo sigo mi vida adelante. Ojalá así fuera. Pero en la vida real y en todos lados, aún en una plataforma pública, como es YouTube, aún en un medio digital, cuando hacemos algo que no es correcto, tenemos que responder. Y tenemos que dar explicaciones. Porque es muy fácil salir a decirle a las señoras que la defienden o la defendían, ya, no me defiendan, yo nunca se los pedí. Es muy fácil y dejar todo volando. No entiendo yo, su actitud me molesta mucho. Porque hay que tenerle amor y respeto al público. A un público que le cree todo. Ella no les ha dado muestra ni prueba de nada. Ella sale y dice, esto es verde y todo mundo lo cree. Y no les muestra ni lo que es verde ni les muestra nada, le creen. Y yo no digo que sea negativo creer en todo lo que nos dicen, pero yo creo que hay que usar la conciencia, la capacidad de entendimiento y saber si nos mienten o no. Y así como en la escuela o cuando nos explicaban algo y no entendíamos, podíamos levantar la mano y pedir que nos repitieran el tema, aquí también se vale preguntarle. Oye, yo te voy a defender, pero dime cómo pasó esto, cómo fue esto, qué bases puedo tener para defenderte. Yo no puedo salir a hablar de algo que no me conste en una prueba. Ok, mándame la prueba, yo no la voy a mostrar, pero yo quiero tener la certeza de que te voy a defender bien. Y ella no lo hace. Y si se comunica con las personas que la han defendido, pues ha sido para ponerles muchos candados. Y quizás, me atrevo a decir, seguirlas engañando con mentiras, diciéndoles, pero no lo puedes decir. Y sale la gente a decir tontería y media. De verdad, que a las seguidoras de Mari Pulido, chicas, no les podemos responder, aunque tenemos manera de hacerlo, a todo lo que nos preguntan. Vino otra chica y dice, ¿por qué la odian? ¿Qué les hizo para que la odien? Es que no la odiamos. Este canal, para la gente que no lo conoce, que no lo conocía, es un canal de controversia. Y con Mari Pulido nos hemos portado, créanme, que como no nos hemos portado con nadie. Y la gente que nos ha visto tratar otros temas, saben que hemos sido muy duras, muy duras. Hay personas que nos mandan mensajes que dicen, ¿cuánto les están pagando para que no hablen de Mari? Ustedes no son así, de tibias. ¿Por qué no le dan igual que a la otra? ¿Por qué no hablan de ella igual que la otra? Ahora, pues no, 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 no. Porque en este caso, consideramos que todas las personas involucradas son culpables y cada una tendrá que salir a defenderse. ¿Ok? Pero ella a nosotros nos quiso tomar el pelo y meternos en un problema. Porque ella nos aseguró, ya lo publicamos en la comunidad del Canal de Azúcar, el mensaje donde ella nos confirma que Yulia la está extorsionando y que ha iniciado un proceso legal. Y Vanessa le dice, me puedes mostrar, darme una prueba de que eso es real. Y ella dijo, yo no quiero que esto se sepa por ahora, porque estoy muy mal, estoy en un tratamiento psicológico. ¿Y cuál tratamiento psicológico? La señora estaba haciendo maletas para irse de viaje. Que tiene todo el derecho a irse de viaje y no darle explicaciones a nadie. Ok, para que no salten. Pero cuando nosotros tenemos esa información de Mari Pulido, la sacamos y después contrastamos la información con Yulia, porque lo hicimos después. Nosotros le creímos a Mari Pulido como le han creído todos ustedes. Le creímos a la señora. Y Yulia dice, pues eso no es verdad. Yo jamás la estoy extorsionando en ningún sentido. Tengo un amigo fiscal que ha averiguado y no hay ningún proceso contra mí. Y les voy a mencionar algo. Ese amigo fiscal de ella la estuvo acompañando en los videos que grabó para hablar de su experiencia con Mari Pulido. Ahí estuvo el fiscal cuidando que todo estuviera en regla, en línea, para que ella no tuviera un problema legal. Como lo hacemos nosotros antes de subir. Contrastamos información y le decimos a nuestro abogado, lo podemos decir, no lo podemos decir. Ok. Cuando ella nos hace eso, nos damos cuenta que nos pudo haber metido en un problema y que lo hizo con toda la levosia y ventaja, como ha venido haciendo todo. Ella suelta una mentira y que se la crean. Ok. Y por eso es que dijimos, bueno, tú quieres jugar Mari Pulido suciamente, bueno, vamos a jugar suciamente. Tú así lo pides, tú así lo decides, pues así va. ¿Ok? Entonces, por favor, no vengan a decir, ay, cómo la odian. No, 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 no. Si nosotros tratáramos este tema como hemos tratado todos los demás, o sea, no estarían diciendo cómo la odian. Estarían aterradas de lo que estamos haciendo y diciendo. ¿Ok? Todas las dudas que tengan de que por qué esto y que por qué aquello, háblenlo con la señora. Háblenlo. Que nosotros hemos dicho que el esposo esto, que el esposo el otro. Miren, nosotros hemos investigado también la vida del Señor. Sabemos inclusive en qué lugar está uno de sus hermanos. Y no es en un lugar bonito. Pero no vamos a salir a hablar de él porque él no pinta nada en esta historia. Cuando viene alguien a comentar al chat, Nicolai es más guapo que Paco. Mi amor, estás hablando de un tipo que manosea mujeres. Que tú no sabes el alcance. No respetó a la mamá de su esposa. No respetó a la mejor amiga de su esposa y comadre. Y por eso la mamá de la señora de Rusia apoya a Yulia en el tema. Porque saben que es verdad. Si a ustedes ya se les olvidó porque el Señor está casado con ella y entonces el Señor puede manosear a quien le dé la gana. Eso, señoras, no es congruente con que pidan respeto, con que pidan que nos portemos bien y que seamos correctas. Eso no tiene nada de congruencia. No es coherente. Pero bueno, aquí no son competencias de quién es mejor. Si la Dios, si Jessica, si Mari, si Raisa, si Marian Bella. Aquí no se trata de eso. Yo he visto videos de su convivencia en España y se lo pasaban bomba como amigas. Con toda la confianza del mundo. No, ¿quién empezó a meter discordia entre todas ellas? ¿Quién empezó a llevar y traer chisme? ¿Quién empezó a hacer que la señora de Rusia, estando en España, se sintiera mal porque la estaban difamando en España? ¿Quién era esa mujer que estaba hablando de ella? Y no era la Dios. Se los aclaro, no era la Dios. ¿Quién, gente? ¿Ustedes creen que si la Dios hubiera hablado mal de ella, digamos en la escuela donde estaban los niños? ¿Ustedes creen que cuando pasa todo este escándalo no hubiera sido que todos los papás del colegio apoyaran a la Dios en lugar de apoyar a la señora de Rusia? No fue así. Porque acuérdense que la niña de la Dios tuvo inclusive que trabajar fuera de los equipos porque nadie quería que estuviera en su equipo. Los papás se molestaron con la Dios porque ¿cómo le hiciste tanto mal a la señora de Rusia? ¿Me entienden? Son cosas en las que ustedes no han aterrizado y no han pensado. Pero aquí no se trata que las niñas que quieren a Mari Pulido quieran a la Dios, ni las que quieren a Dios quieran a Mari Pulido. Cada quien tiene su público. Y ninguna puede convencer al público de la otra de creerle. Pero dejen ustedes mismas, seguidoras de la señora de Rusia, de tenerla acá, en la plataforma. Las últimas veces que salimos en el directo con Vanessa, sí, salimos molestas ya a responder a los insultos que nos han hecho durante todo este tiempo otros canales. ¿Tenemos derecho o no? ¿Tenemos derecho a tratarlas como nos han tratado o no? O sea, ¿nos tenemos que quedar calladas? No, o sea, ya era mucho. Ya la gente que nos conoce decían, ¿por qué lo permiten? Por eso salimos a responder con grosería y a su mismo nivel. Criticando físicos, criticando estatus social, todo. Igual, igual. Pero nosotros no vamos de eso porque nuestra crítica, nuestra controversia nunca se ha basado en eso. Y en los comportamientos y lo que hacen público en esta plataforma que es pública. ¿Verdad? Y deben de reconocer algo. Nadie de las personas implicadas ha salido a contar la verdad. Las dos señoras que se pusieron del lado de la señora de Rusia, pues lo habrán hecho pues porque quisieron. Porque les conviene, por vistas, por estar bien con ella. Como lo hicieron cuando con Morena todas se unieron para ir contra Morena. Ok, pero nadie hasta el día de hoy ha salido a hablar de todo lo que la Pulido dijo en un video de dos horas. Habló de su relación con una persona. Nosotros lo entrevistamos, platicamos con él brevemente. Nosotros no hemos expuesto todo lo íntimo que él nos dijo. Pero de ahí nadie, nadie más ha dicho nada. Ella se quiso curar en salud de todas las tonterías que ella sola cometió. Por eso se vivió de dos horas. Y por eso lo quitó apenas. Porque también le convenían las vistas, el dinero. Cuando una persona actúa por eso, o sea, vamos. Vamos, ¿de qué estamos hablando? Ustedes sigan defendiendo a la señora Pulido. El tema en este momento está centrado en una denuncia que puso la YOS. Para nosotros es información. O no lo quieren saber. O no quieren enterarse. ¿Qué han sacado estos días que no hemos estado nosotras? No quieren que se siga tocando a Mari Pulido, pero están todos los canales hablando de lo mismo. Y que son malas con ella, y que ya una hizo un video y que ya la otra le respondió. La señora esta de las reflexiones. Esa es la mosca muerta más grande. Sale a hablar muy bonito, pero está con el tema duro. Dale y no lo suelta. No, no, no. Video tras video, video tras video. Y que las seguidoras de la señora Pulido sienten mucha alegría porque la apoya. Pues qué bueno. Pero ella también, hablando bonito, ella también está explotando el tema. Y a ella nadie se pone a desmonetizarle el video ni a reportárselo. Ok. Bueno. Perfecto. Pero tienen, les digo que ser congruentes. Y voy a decir una cosa que yo no practico. A toda la gente que venga a este video a intentar insultar. A intentar ofender. No solo le voy a borrar su comentario. Sino que la voy a bloquear. Pero también la voy a seguir. Para tener seguimiento de su canal. Y ver qué hace con él. Si le cambia el nombre. Lo que sea. Ok. No debería de hacerlo porque a mí me vale. No me importan los insultos. No me importan lo que digan de mí. Esto a mí no me afecta el grado de tener mi vida convulsionada. Porque mi vida está muy chula. Gracias a Dios. Pero no voy a soportar ya ningún insulto, ninguna ofensa, ningún descalificativo. Porque la gente de nosotros, del canal de azúcar y de tina, nadie va a los canales de todas a insultarlas ni a decirles absolutamente nada. Nadie en esos canales nos defiende. Ustedes lo pueden ver. Todo es ataque, ataque, ataque. Y que creen que tienen información y van y se las dicen. Y desgraciadamente como son bien perezosas no investigan y sueltan todo. Ok. Nosotros no vamos a ofender a nadie. Sin embargo cuando hay directos ahí vienen todas. Y a decir puras tonterías. Yo no sé de qué, cuál será el rango de edad de las fanáticas de la señora de Rusia. No lo entiendo. No entiendo quizá, digo, por lo que comentan, por las faltas de ortografía y la falta de criterio. Yo me imagino que debe ser como entre 12 y 15 años. Entonces hay que cuidar más el contenido. Le digo a la señora de Rusia. Tiene muchas adolescentes ahí. Hay que cuidar más el contenido. Nuestro contenido no es para niñas. No deben de venir acá. Por favor que sus papás cuiden. Restrinjan las opciones que tienen en la plataforma. Se puede que sus canales los supervisen los papás. Y cuando dicen yo no tengo canal. Si tienes canal para poder comentar. Tienes un canal que no estás utilizando. Pero cuando tú puedes comentar en un chat, en un post. Lo que tú quieras es porque tienes un canal. Que no lo tendrás activo, pero tienes un canal. Que no harás contenido, tienes un canal. ¿Ok? Y bueno, dicho esto, a nosotros no nos pregunten. Porque miren, ustedes dicen que somos las más mentirosas, las más malas. Las que tenemos muy fea reputación, no somos de fiar y todo. A nosotros no nos pregunten las dudas que tengan sobre cualquier tema que tenga que ver con la señora de Rusia. Vayan y pregúntenle a ella. O pregúntenle a los canales que la defienden. A ver si ellos les pueden responder. Nosotros podemos responderles todo. Pero no se nos da nuestra gana. Porque primero no nos corresponde, ¿verdad? Bueno, dicho esto, les digo que pasen un gran día. Y ¿saben qué? Les dejo un beso. Que espero que se escuche fuerte.